Silvio Lagos Galindo tiene una responsabilidad interesante. Silvio Lagos Galindo se subió al ring como los bravos y no sé si sabía de qué se trataba este asunto porque, pues aunque es veracruzano, ¿cómo dicen? ¿de veras? De verdad. De verdad. Y está involucrado en temas de política y en temas de administración pública, federal y local. Por los últimos años había estado un poquito despegado de este tema y de repente lo invitan, acepta y es el que representa al PRI, a uno de los tres partidos de la coalición de Veracruz, en la coalición opositora, Fuerza y Corazón por Veracruz. Representa al PRI de donde sale el candidato de esta coalición, en el OPL, en el OPL, en el organismo local. ¿Cómo estás, Enciano? Bien, es un gusto estar aquí contigo y platicando con todos los amigos. Bienvenido a Escopio Digital. Quise decirlo así, o sea, ¿sabías de qué se trataba el tema cuando aceptaste porque llevas una representatividad que es una responsabilidad terrible, importantísima, sobre todo para esta elección y en estos momentos? Sí, a ver, claramente sabía el peso del organismo público. Es muy distinto a los temas electorales. Y lo conocía porque por formación soy abogado y dentro de las disciplinas o las materias que estudias en la escuela, claramente la materia electoral era una materia que se estudiaba. No con la profundidad y los alcances que hoy tiene, en virtud de los criterios preponderantes que ha establecido el Tribunal Electoral y, en algunos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre temas que tienen una vinculación directa al tema electoral. Cuando tuve la oportunidad de platicar con el candidato, con José Francisco Yunes, planteaba la posibilidad de ir como representante del partido, él hizo las pláticas propias con el dirigente Alejandro Moreno y recibí la confianza para estar en esta posición, teniendo muy claro cuál era mi responsabilidad. Yo soy como el portero. No lo notas cuando haces las cosas, pero en el momento en el que las cosas, a juicio de muchos, o a juicio propio, no se hacen de manera correcta, se notan. Entonces, mi obligación es estudiar, estudiar, estudiar y volver a estudiar cada uno de los temas propios del Código Electoral, cada uno de los temas que señala la Constitución Federal, la Constitución Local, el artículo 134, el artículo 41, el artículo 76 de la Constitución Local, el artículo 79, que son base del proceso electoral que hoy vivimos. No debemos olvidar que los principios de legalidad, de certeza, de igualdad, de transparencia, son criterios que están establecidos en la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que especialmente el gobierno público local electoral, tiene la obligación de acatarlos o de observarlos en el desempeño de sus tareas propias de árbitro electoral, por así decirlo. Sí, pero también lo menciono así, como que te subieron, te metiste al ring, al ring de pelea, porque, déjame decirlo mal, para decirlo rápido, por lo menos hace dos años que nos dimos cuenta que iba a ser una elección muy de Estado, teníamos hace dos años ya muy claro quién iba a ser la candidata del oficialismo, ¿no? Sabíamos que ni siquiera era de Veracruz en ese momento, no sé si ahora lo sé o no, tú nos dirás, pero también un gobierno del Estado que se dedicó a utilizar recursos para ir creando esta posibilidad para Morena de candidatura, etcétera, etcétera. Todo esto que pudieran haberse previsto, visto o calificado como probables delitos electorales y adelantados dos años y demás, orquestados por el presidente. O sea, es una situación que dice, vamos a necesitar gente muy brava para defender esta elección. ¿Sí? A ver, no hay que perder de vista que, desde el punto de vista de Morena y del gobierno del Estado, Ricardo García, y todos los colaboradores que son figuras públicas hoy, para bien o para mal, por sus actos y por sus dichos, ellos estaban acostumbrados, estuvieron acostumbrados a estar cinco años sin una oposición que tuviera planteamientos firmes. Esto no significa que las dirigencias de los partidos y quienes estaban representando ante el organismo a estos partidos, no hicieran y plantearan sus inquietudes y quejas sobre lo desproporcional que fueron las elecciones intermedias de 2021, con el aparato del poder público para sacar adelante a sus candidatos, y con todo y eso no obtuvieron más municipios de los que ellos pensaban. Y nos encontramos hoy en un escenario en el que esta oposición se reagrupa, se logra fuerza y corazón por México y que eso abre la posibilidad a que en los estados de la República tengamos fuerza y corazón por México y en los que tenemos diputaciones locales, alcaldes y elección de gobernador, se tenga fuerza y corazón, que en nuestro caso es Veracruz. ¿Por qué lo digo? Porque ellos pensaban que la elección iba a ser un trámite, que enfrente no tenían a nadie que pudiera señalar de manera contundente en la vía jurídica lo que las irregularidades y los atropellos a la legislación y a la Constitución y que ha sido una sinergia muy importante con los representantes del PAN, que es Ana Ledesma y del PRD, que es Balfren Martín Carranco, que hemos hecho una sinergia muy importante y estamos claros que lo que tenemos que hacer es forzar a Morena a que cumpla con la ley. ¿Y al Consejo a que la respete? Y el Consejo lo ha respetado. Se pueden decir muchas cosas, pero al final es una caja de cristal lo que pasa en el Consejo y lo que pasa en el OPC. Todos los consejeros son profesionales en materia electoral, son profesionales en sus disciplinas de profesión y sobre todo, todos tienen una clara intención de hacer las cosas bien, porque lo que suceda de este proceso electoral es lo que también su currículum va a hablar de ellos. Y hemos encontrado apertura parte de los tres representantes, PRI, PAN, PRD, PAN, PRI, PRD, que es el orden correcto, y confiamos, sin embargo, no dejamos de señalar de manera permanente la necesidad de observar los criterios de legalidad, de imparcialidad, de certeza y de equidad, que ellos son los garantes. ¿A través de qué mecanismo? A través de las quejas y o denuncias que están establecidas en la legislación y que es el medio que nosotros tenemos como partidos políticos para poder señalar a la autoridad conductas ajenas a la ley o conductas fuera de la ley que constituyan actos anticipados de campaña, que constituyan uso inequitativo de recursos públicos, aprovecharse de este uso inequitativo de recursos públicos y que desde el mes de noviembre hemos estado presentando de manera permanente quejas. La más relevante fue la medida cautelar que nos otorgaron, donde forzaban y obligaron a Cuitlago García a eliminar de su cuenta de la red social Facebook un video en donde aparece él al interior de la Casa de Gobierno, o Casa Veracruz, que está aquí en la ciudad de Jalapa, en donde está con Rocío Onale y el argumento de ellos es pensar que por ser domingo él puede hacer lo que quiera. Lo que no alcanzan a ver es que un gobernador es gobernador los 365 días del año, sin importar sábado o domingo. De lo contrario, la Constitución local establece mecanismos que si por alguna razón no quieres fungir como gobernador, te da las salidas para poder separarte del cargo en determinado tiempo. Y entonces ahí sí, como ciudadano libre, él pudiera haber manifestado cualquier cuestión. Esto se planteó en una queja, se otorgó la medida cautelar. Hoy ese video ya no está en la cuenta de la red social Facebook de Cuitlago García. Y así como el caso de él, hemos venido señalando un sinfín de conductas contrarias a la legislación electoral y a la Constitución de la República, a la Constitución del Estado, RTV, al haber transmitido en su Facebook Live el inicio de campaña de pre-campaña. Claramente es un uso inapropiado de recursos públicos. Legal, más que inapropiado. Legal. Y ya se denunció a los funcionarios que tienen a su responsabilidad el día a día de Radio y Televisión de Veracruz ante la Fiscalía Ante Corrupción. Lo hicimos a final del mes de enero, si no me equivoco, a principios del mes de febrero. Y hemos venido señalando un sinfín de conductas. La agrupación está Maestros con Morena, que claramente quien la encabezaba era Sen Yansen, un candidato a diputado federal como secretario de Educación. Pero era secretario. Era secretario y en un verdadero atropello y sin el mínimo cuidado de las formas, diferentes funcionarios de esa misma secretaría que tenemos una ventaja. El organismo público o local electoral tiene un área que se llama Unidad Técnica de Oficialía Electoral. Ellos no certifican cualquier acto o hecho que presumiblemente tiene una afectación directa al proceso electoral, el cual el evento de Maestros con Morena estuvo certificado. Entonces, el dicho de ellos de decir no fue, no es cierto porque existe el acta y esta acta tiene el carácter de fe pública, lo que la Oficialía Electoral certifica. Otro caso, Unidos Todos, en un despropósito total de Eleazar, primo el gobernador, y nuevamente pensando que nadie enfrente les iba a poner un alto y a señalar. Toda la ciudadanía lo veía y lo observaba. Aquel evento de hace dos años en donde Manderilla, una explanada con una lona muy grande, en donde llevó a todos los funcionarios y en donde él habló y se vanaglorió de lo que él representaba, amigos todos, estuvo el propio Gustavo García, nuevamente en Domingo. Entonces, hay actos seguidos o continuados de parte de ellos que te dicen tres cosas. Uno, que la Constitución Federal, la Constitución local y las leyes electorales no les importan. Dos, que ellos estaban preparando una elección de Estado o que quieren tener una elección de Estado. Y tres, ya en este proceso, inicio del proceso electoral, la etapa de campañas, es muy curioso y es campaña federal, debo señalarlo. Ellos han pretendido adueñarse de los programas sociales. Ya existe la certificación de tres espectaculares en donde señala con Morena, los adultos mayores reciben determinada cantidad de dinero. Eso es un delito electoral. Hagan como lo hagan o lo digan como lo digan. Los programas sociales están en la Constitución, pero lo más importante es que los programas sociales no existirían si del presupuesto de ingresos de la Federación no se destinara dinero a la Secretaría del Bienestar para poder aplicar esos recursos en beneficio de la población que hoy está como beneficiaria de esos programas. Pero al final con el PRI los alumnos también, digo, los adultos mayores también lo reciben. Con el PAN también, con el PT también, que no es una cuestión de partidos. Vamos, del color que quieras ponerle los... Como decía nuestro productor al principio, los programas sociales se quedan, Morena se van. Exactamente. Eso fue lo que dice Pepe. Eso fue lo que dice Pepe en Veracruz. Hablando de Pepe, hoy, mientras tú y yo platicamos, Silvio, él está en la Ciudad de México, dio una entrevista en la mañana con Ciro Gómez Leiva, en donde, entre otras cosas interesantes, dijo que iba a presentar en el transcurso de esta mañana a presentar su declaración 3 de 3, su patrimonio, pues, entre otras cosas, además de sus relaciones con Hacienda, con el SAT. Dijo que iba a dar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, un poquito más adelante, en donde va a estar también diciendo por algunas circunstancias la candidata de enfrente podría estar, podría haber incurrido en delitos, ya no solo electorales, sino en enriquecimiento ilícito y en otras cosas, ¿no? Cuestiones que, si bien él dice no voy a tratar durante la campaña porque no vengo a resolver temas judiciales, jurídicos, o ilegales, sino a proponerle cosas a los veracruzanos, creo que en tu mesa también debe estar esto, la posible inegibilidad después de constatar, demostrar ante quien corresponda que se ha incurrido en esto. Sí, a ver, Pepe, en el momento en el que solicitó su registro como candidato formalmente de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz ante el organismo público local electoral el día 23 de marzo, en su intervención señaló que los programas sociales son de todos los mexicanos y especialmente de los veracruzanos. Señaló que las mentiras de Morena no podían seguir siendo un escudo para, en base al discurso que han venido sosteniendo ellos, para justificar sus actos. En este sentido, el caso específico de Norma Rocío Nále García, hoy candidata de Sigamos Haciendo Historia por Veracruz, es un caso especialmente que se debe ver con lupa. Sus declaraciones patrimoniales, las cuales son públicas y que todos pueden revisarlas en la página de la Función Pública y de Claranet, muestran una verdadera incongruencia o discrepancias en la evolución de su patrimonio. Lo más delicado de estas declaraciones es que ella las firma bajo protesta de decir verdad. Y pongo un ejemplo. En la Declaración Anual de 2022, que corresponde al año del ejercicio fiscal 2021, acredita ingresos por una cantidad determinada adicionales a los que recibe como remuneración por servidora pública y los acredita como otros ingresos. Pero no pone de qué. No dice de qué. Vende, mole los domingos o qué hace. No, pero la cantidad es muy, muy significativa y todos pueden revisarlo, ahí están, está en la página de Claranet, pones el cargo y pum. Y bueno, ahí claramente hay una pretensión o hay una posible discrepancia que la función pública tendría que haber analizado. Y después información sobre créditos y demás, que es muy sui generis la forma en la que plantearon. Pero vuelvo a lo mismo. Ellos pensaban que en frente no había una oposición. Y en política y especialmente en Veracruz todo se sabe. Y especialmente en Veracruz. Y especialmente en Veracruz. Entonces pretendieron, ella especialmente, Norma Rocío, pretendió, hoy pretende, que es un tema muy, que es muy delicado, escudarse en el género mujer y anteponer la violencia política de género para evitar dar explicaciones a la gente. Y no lo digo por decirlo. El día que tuvimos la sesión de aprobación de las candidaturas, la representante suplente Morena fue clara y dijo que era un tema de violencia política de género. No, no se tienen que equivocar. La transparencia de lo propio no es un tema de género. Y todavía, si tú aspiras a dirigir el cargo político de mayor importancia en el Estado, tú no puedes esconderte en una justificación de género para no dar la cara a los veracruzanos y a los mexicanos el explicar el porqué de tu patrimonio. Y ya después pretender señalar cosas de la vida personal, que esto que se está señalando no es de su vida personal, es de su vida pública. Y después, como moño, pues encuentras que Dos Bocas costó tres veces más, que hoy sigue sin producir un solo litro de gasolina, pero eso sí, está en 24 mil millones. De dólares. De dólares. Rocío Nález le mintió a López Obrador, le mintió a Morena, a los militantes de Morena. Ella no representa nada de lo que López Obrador dice que la cuarta transformación representa. Porque ella mintió, ella traicionó y el tercer aspecto, la tercer premisa fundamental también lo hizo. no hay una forma de que ella pueda acreditar lo que está señalando en sus declaraciones patrimoniales. Entonces, Pepe, hoy como voz de una sociedad harta de lo que hemos vivido en estos cinco años, tanto en lo federal como en lo local, harta de que se construyó un discurso en donde polarizó al país, en donde la inseguridad nos come nuestra vida porque tenemos que dejar de hacer cosas para evitar tener un suceso de seguridad que ponga en riesgo nuestra integridad física o la de nuestra familia. La economía, hoy la canasta básica cada vez está más cara, un kilo de frijol, dos mil dieciocho, veinte pesos, hoy sesenta y cinco. El huevo, la carne, la leche y dicen es que el tipo de cambio está muy bajo, dieciséis, no sé en cuánto he estado hoy, pero dieciséis, ochenta, diecisiete, sí, pero el tipo de cambio se ha sostenido por otros factores que no tienen que ver con la política económica del gobierno federal y si así fuera, entonces sí tendría que haber una deflación, cosa que no ha existido. Por eso las tasas de intereses que tenemos en México y que el Banco Central ha determinado sostener en once puntos, pues te dicen que la inflación debes contenerla aún y por eso hace atractivo que los capitales extranjeros vengan a México a invertir, porque te dan más de lo que te dan en otros países. Silvio, ¿cómo reacciona el Consejo del Ople, el Consejo Estatal del Ople ante toda esta información? ¿Cómo la toma en cuenta que hay que hacer? Bueno, pues en mi caso se han señalado de manera clara el tema del forzar a los trabajadores a ir a los eventos públicos. Hay evidencias muy claras. Las amenazas que reciben y hace unos momentos señalaba lo que Pepe señaló cuando entregó la solicitud de registro, que se iniciara una campaña en donde se informara a la gente que los programas sociales no eran de un partido político. Cuestión que en la mesa de la democracia, como se le dice al Consejo, planteé de manera especial y minutos un día después entregué ante la oficialía de partes del organismo electoral una solicitud en donde confirmaba la petición de que el órgano público local electoral tendría que establecer una campaña para señalar que los programas sociales no son de ningún partido. Estos temas que estamos platicando de la evolución, las discrepancias patrimoniales de Norma Rocío, Nale y todas estas cuestiones claramente no tienen que ver con el órgano público local. Porque ellos, su función es muy clara. las elecciones, la organización de las elecciones. Y esta elección es una elección concurrente porque tenemos diputados locales, gobernador, diputados federales, senadores y presidente. Entonces, existe una comisión de vinculación con el INE de parte del Ople en donde todas las tareas electorales se compaginan y se empatan. Porque debemos recordar que el día de la jornada electoral los funcionarios de casilla que estarán en cada casilla hoy hasta el día 31 estaban siendo buscados para capacitar por parte de los capacitadores electorales y los supervisores electorales del INE porque ellos son los que llevan el día de la jornada electoral como autoridad responsable. Cada partido tiene su representación pero es una sola casilla con funcionarios que se resultaron de la insaculación del mes marzo y abril de la letra A y que hoy se hizo el corrimiento bueno, hasta el día domingo se hizo el corrimiento de la letra del abecedario porque desgraciadamente en muchos distritos no se había completado la cantidad de personas necesarias para estar en cada una de las casillas 11.038 casillas vamos a tener 6.079.912 electores en el estado no 53% de ellos son mujeres el restante es un hombre ese es el nivel el tamaño de la elección que vamos a tener pero hay cosas en donde tú dices el consejo no tendría que ver no tiene que ver con la elección pero tiene que ver con quienes participan en esta en esta contienda porque ellos son los que reciben la sustitución de registro los que la califican Robillero Bordoñez Solana abogado suscriptor de escopero digital saludos licenciado público hizo públicos una serie pues de de resultados de un estudio que llevó a cabo para concretar o para tener como resultado el hecho de que Rocío Nález no tendría por qué ser candidato es lo toma de en cuenta yo no yo no yo no yo no conozco el el análisis o el estudio que que platicas pero a ver no lo conoces no lo conozco el tema pero el tema es tiene una la lógica jurídica tiene una sola interpretación la constitución de los estados por la constitución política de los estados mexicanos artículo 116 en donde señala que para ser gobernador de un estado se necesita ser nativo de ese estado es decir haber nacido o contar con residencia efectiva de más de 5 años esto no es el legislador al momento que determinó estas condicionantes para poder ser para poder postularte a un cargo de elección popular de gobernador no lo dijo por decirlo qué significa la residencia efectiva qué significa el haber nacido el artículo 43 de la constitución local señala que para ser gobernador en su fracción primera es ser veracruzano de nacimiento fracción segunda cumplir con los cinco años de residencia fracción tercera haber solicitado licencia al cargo o comisión el artículo 11 de la constitución te señala quienes son veracruzanos el artículo 12 te determina la vecindad pero la palabra residencia efectiva es en lo que hoy estamos ocupados existen acciones de inconstitucionalidad tesis jurisprudencias emitidas por la sala la sala del tribunal electoral y por el suprema corte de justicia de la nación tanto en salas como en pleno en donde dicen muy claramente lo que significa la residencia hay dos tipos de residencia la simple y la efectiva y vas a decir bueno y todo esto por qué lo platicas porque efectivamente el día 29 el día viernes se aprobó en consejo general el acuerdo por el cual se determinaba la procedencia de las tres registros que recibieron recibió el organismo para de las personas que tenían interés de contender y que fueron registrados por los partidos políticos y o las coaliciones que hoy que hoy están vigentes en el proceso electoral claramente Norma Rocío Nale no es de Veracruz ella nació en Río Grande Zacatecas hija de padre y madre zacatecanos y que llega por coincidencias de la vida a Veracruz a Coatzacoalcos por su actividad profesional cuando se la ingeniera y estar vinculada con el sector petroquímico llegó a Coatzacoalcos a vida una cosa es llegar a vivir y otra cosa es tener residencia efectiva esto pudiera ser la vecindad llegar a vivir ¿qué es la residencia efectiva? es acreditar que tú has estado en los últimos cinco años que es un criterio de elegibilidad en la comunidad o en la circunscripción territorial de la cual tú pretendes ser electo porque todas las tesis jurisprudencias y acciones de inconstitucionalidad te lo dicen demuestra el compromiso que tú puedes tener por ese entorno social económico político cultural porque conoce su problemática conoce sus necesidades te has involucrado con la sociedad has participado en el día a día y esta residencia efectiva hay diferentes formas de acreditarla estamos en el estudio un servidor de la documentación que ella presentó para acreditar esta residencia pero es curioso y platico algo que es público porque está en el dictamen CG078 2024 del organismo público José Francisco Yunes Urrilla acredita residencia con su credencial de lector Hipólito de Chams Polo de Chams acredita residencia con su credencial de lector la cual fue expedida en 2022 pero él presenta una copia de la credencial anterior a la que identifica permanentemente la cual señala que él cumple los criterios residenciales el anterior también es de Veracruz pero cual ser veracruzano el criterio de residencia efectiva desaparece porque la constitución es muy clara es ser originario del estado o residencia efectiva entonces estamos en ese estudio ¿Rosío? ¿Rosío lo acredita con una constancia emitida por el secretario del ayuntamiento de Coatzacoalcos el cual en el año que certifica el 2001 que dice que ella llegó a vivir a que la conocen desde ese tiempo el secretario del ayuntamiento era policía y después se fue a vivir a las choapas y después de las choapas vino a vivir a Jalapa entonces ¿cómo la conocen? ¿y la constancia del jefe de Manzana? bueno pues sí está una constancia del jefe de Manzana al final estamos en el estudio del tema pero claramente Rocío no tiene calidad para poder ser elegible el 2 de junio por los veracruzanos como candidata y voy más allá suponiendo sin conceder que se interpongan los recursos correspondientes y que las instancias electorales determinen que no hay que se justifica sus documentos o la aprobación que el organismo señaló la gente es muy cara el veracruzano y es algo muy curioso porque no es algo que nos hubiera ocupado o preocupado hasta antes de este momento cuando tú le preguntas a la gente oye ya tienes idea por quién vas a votar te dicen bueno es que todavía no sé porque mira faltan meses pero cuando le preguntas bueno te la pongo fácil o un veracruzano o una zacatecana la gente dice veracruzano y ojo zacatecana no es un término despectivo es un gentilicio que de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es un sustantivo que se utiliza para definir una pertenencia no es un despectivo por aquello de que digan que se están emitiendo criterios que violentan la condición de la mujer en eso estamos bueno pues yo agradezco a Silvio a Silvio Lagos que haya buscado la oportunidad porque sabemos de su agenda sumamente apretada hoy mismo están en sesión y es un es un logro que hayas venido le agradecemos lo agradecemos muchísimo que hayas venido él es el representante del candidato veracruzano de verdad que quiere ser gobernador de verdad que bueno que veniste a un noticiero de verdad y a decir además tus verdades este auditorio contigo gracias pues agradezco la oportunidad de estar con ustedes con todos ustedes y solamente quiero cerrar esta entrevista que espero poder estar invitado más veces con una sola reflexión la elección del 2 de junio es una elección que tiene que ver con nuestro presente y si con nuestro futuro pero más allá con lo que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos porque nosotros esta generación de jóvenes que en esta elección van a votar por primera vez entre 18 y 19 años no debemos primero los jóvenes no deben dejar de votar segundo la sociedad debe manifestarse debe salir a votar no podemos después de la elección quejarnos de que algo no está bien cuando nosotros como mexicanos no cumplimos con nuestro derecho que es emitir nuestro voto el voto es nuestra voz Pepe va a ser un gobernador de verdad ¿por qué? porque es un hombre formado porque es un hombre que entiende la política que conoce a Veracruz su problemática y lo que los veracruzanos necesitan Pepe es un hombre que lleva 30 años en el servicio público su décima elección todas de manera directa esto significa que a todas ha tenido una campaña y siempre ha habido una un calificativo una descripción de lo que es Pepe un hombre congruente en el decid y en el hacer Pepe será un gobernador de verdad y yo invito a todos a que el 2 de junio estemos votando y que sigamos atentos los sucesos de este proceso electoral claramente Morena va a pretender hacer una elección de Estado claramente Morena miente con el tema de los programas sociales claramente pretende hacer un fraude anticipado y o la elección de Estado y no nos dejemos engañar Veracruz y México necesita ciudadanos de verdad y veracruzanos de verdad y eso es Pepe Yunes gracias continuamos Gracias